Una vez usted lo aprende y está sembrado ahí, hermano, él no lo va a arrancar nunca. ¿Amén? Están diciendo, no, pastor, ya es suyo. ¿Qué no lo ha dicho? Ahí le va. Júgame a Dios y defiende mi causa. Llega la gente en vía del hombre enganoso en mí. Le tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré lutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Este me guiarán, me conducirán por el comar. Amén. Amén. Sí, porque es que si se lo digo completo, no, usted tiene que buscarlo. Lo ponemos de iglesia, mamá. Gloria al Señor. Hermanos, aquí nos gozamos, ¿verdad? Es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, voy a subir la riva para limpiar el pulpito. Gloria al Señor. Santo, poderoso, Jesús. Grande Dios. Poderoso Dios. Para mí es un privilegio tener este varón de Dios. Yo no lo conozco a nivel personal. Lo vi ayer y gloria al Señor. Así que si Dios le espera la llaga a usted, que la espera a mí, yo no lo conozco, no he hablado con él, lo vengo a ver ahora. Amén. Y en todo caso, si usted le molesta lo que él traiga, y se incomoda por lo que él traiga, echen la culpa a pinito y a saqueo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Pero no. Amén. Nosotros vamos a recibir lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Amén. Lo vamos a recibir, lo vamos a abrazar, nos guste o no nos guste. Aleluya. Aquí nosotros aceptamos lo que venga del cielo, lo que provenga de Dios Todopoderoso. Amén. Si él, usted haga aquí conforme al Espíritu, nosotros no nos jinconamos, no le mandamos a callar la boca, no le tapamos la boca, ni lo sacamos para afuera. Él nos enseña aquí adrento, y aquí el Señor nos cae a chinchonazos, hasta que entendamos que eres Dios. Amén. Así que usted haga conforme al Espíritu, no tenga miedo, usted viene con libertad pura. Amén. Gloria. Gloria. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en esta hora? Amén. Gloria al Señor en esta hora, ¿verdad? Pues nos sentimos contentos, ¿verdad? Es un privilegio poder estar aquí, como diría el pastor, ¿verdad? Pues venimos de Puerto Rico, gloria al Señor. Llegamos ayer a las seis de la mañana. Gloria a Dios, ¿verdad? Y hemos estado desde por la mañana, ¿verdad? Nos hemos descansado, estuvimos en culto en la noche, de ahí salimos para mis horas. Nos acostamos a las cuatro de la mañana y aquí estamos, gloria al Señor. Señor, es decir, ¿verdad? Es que cuando nosotros estábamos en el mundo, pues nunca estábamos para el mundo. Amén. Santo día. La Pablo dice que así como presentaste vuestro cuerpo para la iniquidad, ahora hacerlo para la santificación. Santo día. ¿Verdad? Para el mundo, nunca estábamos, amanecieron casi todos los días. Amén. Y no nos molestaba. Ahora para el Señor, amén. También tenemos que sacrificarnos, amén. Gloria al Señor. Y hacer la obra, gloria al Señor. El pastor de Hidreira, respondo a don Leonie Martínez. Amén. Mi pastor es José López, mi esposa ya que ni sabe que estamos aquí. Gloria al Señor, ¿verdad? Amén. Y que también nosotros nos congregamos, nos sometemos a un pastor. Aleluya, ¿verdad? Ya mañana en la noche nos estamos yendo. Gloria al Señor, ¿verdad? Nuestros viajes son cortos, ya que trabajamos securalmente. Amén, ¿verdad? Y hasta que Dios, pues, no nos llame al ministerio completo, pues, seguimos, ¿verdad? Así que en esta hora le damos una gracias al pastor por la confianza que nos está de estar aquí en esta hora. Gloria al Señor. Así que reciban también un saludo de mi esposa, la hermana Yané, y mis dos hijas, Naomi Tamar. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, gloria a Dios, que somos venidos. Amén. Vamos a ir al libro de Ecclesiasté, capítulo 4, versículo 4. Gloria al Señor. Aleluya. Ecclesiasté, capítulo 4, versículo 4. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Los que los tengan me pueden decir amén. Y los que no lo hayan alcanzado, griten misericordia, gloria a Dios. Te adoramos, gloria, gloria al Señor. Grande Dios. Adoramos el nombre de Cristo. Gloria al Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Ecclesiasté 4, 4. Gloria al Rey de Reyes, hermano. Tres de Proverbios. Gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Ecclesiasté 4, 4. Gloria al Señor. Mi alma adora al que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Libro de Ecclesiasté. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Dice la palabra. Gloria a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He visto, así mismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a repetirlo nuevamente en un solo versículo, ¿verdad? He visto, así mismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Padre Santo y Padre Amado, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Dios mío, te pedimos que tú te glorifiques. Padre mío, Señor, sobre este pueblo que hoy ha venido en un sacrificio vivo. Padre mío, Señor, para doblegar. Dios mío, para entregarnos. Señor, para que podamos, Dios mío, Señor, con tu ayuda, vencer todas las eschanzas del diablo. Dios mío, todo ataque del enemigo, Padre, para poder crecer. Padre, como siervos tuyos y poder entender tus propósitos de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, Padre, no a nosotros, sino que a tu nombre daremos toda la gloria, toda la honra, porque solo a ti pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, aleluya, glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Santo. Y vamos a estar predicando bajo el tema, gózate con la victoria de tu hermano. Amén. Hay la mano que está dura y gózate, gózate con la victoria de tu hermano. Gózate. Gloria al Señor. Mira, hermano. Gózate, gózate. Cuando el Señor me daba a mí este tema, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? O sea, yo podía, hermano, poder identificar que hay un problema, aleluya, en medio de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo en términos generales. Gloria a Dios. Hablo de diferentes denominaciones. Aleluya, gloria a Dios, donde el enemigo, gloria al Señor, sabe y ha identificado, gloria a Dios, que sembrar la envidia en medio de la iglesia le trae resultados, aleluya, ¿verdad? En cuestión de dividir la iglesia. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que el clio de Ecclesiastes, amén, él dice que él ha visto. Quiere eso decir que si él ha visto, es porque hay algo que es un hecho que él lo ha podido barbarizar, que él lo ha vivido. Gloria a Dios. Que él dice que todo trabajo y toda excelencia, o sea, él está hablando de que aquel que se pone las manos de Dios, aquel que está haciendo un trabajo, aleluya, ¿verdad? Con efectividad, dice él que esto levanta la envidia, gloria al Señor, ¿verdad? Del hombre contra su prójimo. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos como iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar pendientes de que nosotros no caigamos en esta práctica. Nosotros tenemos, aleluya, gloria al Señor, por eso es que la Biblia nos demanda que tenemos que someter la carne al Espíritu. Que tenemos, aleluya, gloria a Dios, que tener la mente de Cristo, aleluya. O sea, nosotros, hermano, no podemos envidiar a nuestro hermano. Nosotros, aleluya, mire, usted puede notar, hermano, que a veces, aleluya, usted va a un trabajo nuevo, y usted ve que en ese trabajo nuevo esa persona llegó, lo dice el Señor, y usted ve que esa persona comienza a hacer la función como se requiere, aleluya, comienza a hacer la labor que se le encomendó. Pero nosotros podemos ver que el que lleva más tiempo se le acerca y dice, muchacho, ponlo con calma que esto es para 20 años. ¿Por qué? Porque él está viendo que la excelencia del trabajo de esa persona pone en peligro la forma de este estar trabajando. Y lo que levanta, entonces, es la envidia. Gloria a Dios, hermano. Entonces, con eso es que nosotros tenemos que bregar en las iglesias, en nuestras vidas. Gloria al Señor, hermano, la envidia es un elemento, un armamento poderoso que Satanás ha usado desde siempre. Y entonces nosotros, miren, porque a veces nosotros cogemos el pecado, y entonces a veces la gente decimos, este pecado es más grande, este pecado, ¿verdad? Cuando vemos un alcohólico, un drogadicto, cuando vemos un adúltero, un fornicario, pues son pecados que usted sabe que son visibles. Gloria a Dios. Pero hay pecados, hermano. Gloria al Señor que, aunque pareciera nada, hermano, son destructivos en medio de las iglesias. Amen, aleluya. Hablamos del celo y lo tomamos como nada, hermano. Mira, el celo, gloria a Dios, es un elemento, aleluya, que el diablo ha utilizado, aleluya, para matar gente, aleluya, para que se destruyan naciones. Gloria al Señor para que se destruyan pueblos, para que se destruyan familias. Aleluya, gloria al Señor. Por eso es que tenemos que cuidar, aleluya, lo que hay en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Santo. Usted puede ver que Dios comienza a utilizar a alguien y usted empieza a ver, hermano, que si Dios, hay una gracia que Dios pone sobre esa persona que llegó nuevo, aleluya. Usted comienza a ver, hermano, que el que lleva más tiempo le da cero. Miren, hay una expresión que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando alguien llega, usted ve que los que llevan más tiempo dicen, déjalo que se está en el primer amor. Ese está en el primer amor, eso se le quita ahorita. Bueno, tal vez a ti ya se te quitó, porque se supone que a ti nunca se te vaya el primer amor. Por eso es que cuando le habla a la iglesia de Epeso, aleluya, ¿qué es lo que Dios le reclama? Gloria al Señor, le dice, mira, yo conozco tus obras, yo conozco tu alto trabajo, aleluya, yo conozco, aleluya, todo lo que tú haces, mi alma adora a Dios, pero tengo algo contra ti, has dejado que tu primer amor. Aleluya. Ellos estaban trabajando, ellos estaban, miren, hermano, usted sabe que hay gente trabajando en la obra de Dios en desobediencia. Yo como que no me entendí, Dios. Hay gente haciendo algo en la obra de Dios que no fue lo que Dios le mandó a hacer. Por eso le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu alto trabajo. Él le dijo, pero tú has dejado tu primer amor. Aleluya, por tanto, mírame dónde has caído y arrepiéntate, porque si no me entré sobre ti y quitaré tu candelebro. Santo. ¿Quiere decir que estaban trabajando? Quiere decir que ellos, aleluya, eran celosos por la obra de Dios. Pero él le dijo, tú has dejado tu primer amor. Entonces, hermano, nosotros nunca podemos perder ese primer amor. Porque si usted se compara al cristiano que empezó con el de ahora. Haga ese ejercicio rápido. Compárese cómo usted empezó en el Señor y cómo usted está ahora. Para ver si cuando usted empezó, él cargaba la silla, usted cargaba el equipo. Aleluya, había un culto de hogar allí y llegaba. Aleluya, había, había que irme al hospital y usted llegaba allí. Aleluya, había que irme ahora a Dios. Pero cuando usted se compara ahora, ahora usted ni cargaba equipo, ni cargaba silla, ni quiere ir al culto del hogar. Ay, santo. Hay algunos que dicen, ¿sabes que nos cogieron? ¿Por qué? Porque han perdido eso. ¿Pero por qué no han perdido? Porque de alguna manera el enemigo se ha encargado de sembrar cizaña, de sembrar envidia. Aleluya. Hay gente que está encendido, que está encendido encendido a las bancas. Porque eso lo ha operado el enemigo para detenerte y no te has dado cuenta. Grande Dios. Santo. Yo no sé, pero yo creo que como que este mensaje yo lo estoy predicando para, aleluya, para el espacio. ¿Sabe cuánta gente hay sentado en las bancas que no quieren hacer nada? Porque alguien dijo algo y están dolidos. ¿Sabe cuánta gente porque alguien a lo mejor no los saludó, están dolidos y no quieren trabajar? Mira, hermano, eso quien lo ha provocado ha sido el mismo enemigo y tú te has dejado engañar. Aleluya. Por eso es que él dice, he visto, aleluya, sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta. Cuando algo, cuando él utiliza la palabra despierta, quiere ese decir, hermano, que eso está dormido en tu carne. Quiere ese decir, hermano, que el cero, aleluya, está en tu carapacho. Quiere eso, manténlo dormido, no lo dejes que se despierte. Si él trata, aleluya, de llegar a tu corazón y a tu mente, aleluya, métele una barra y ponlo a dormir para siempre. Aleluya. Porque dice que eso despierta el celo. Recuerda que el celo es un fruto de la carne. Quiere ese decir que está ahí. Quiere, mire, hermano, si algo usted tiene que entender que nosotros nos levantamos y nos acostamos con la carne. Usted no puede decirle a la carne, te voy a dejar en la parcha y me voy a caminar en el Espíritu. Porque el peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Aleluya. Nosotros andamos cuidándonos de todo el mundo. Nos cuidamos del vecino. Nos cuidamos del jefe. Pero de ti mismo no te cuidas. Mira, hermano, aquí, como el pastor ahorita hablaba de la carne y del Espíritu, ¿sabes qué? Aquí va a ganar el que tú alimentes más. Si tú alimentas el Espíritu, pues va a ser un hombre espiritual. Pero si tú alimentas de la carne, de la carne vas a llegar corrupción. Si usted se levanta y no ora, pues mire, mi hermano, todo el día usted va a ser un hombre y para abajo. El que le diga algo va a querer discutir. Aleluya. Vaya, recamá en el teléfono, se va a llegar a discutir con la que lo atienda. ¿Por qué? Porque usted no sometió su carne al Espíritu. Gloria a Dios. Porque Gata lo dice. Que la carne y el Espíritu no se llevan. Usted no lo ve que, mire, hermano, usted tiene una guerra continua y diaria una vez. Usted abre sus ojos que usted entró en una batalla. Aleluya. Gloria al Señor. Porque la carne quiere dormir un rato más. Pero el Espíritu te dice, levántate, mi hermano, adora a Dios. Que hay que conectarnos con el Padre. Mi hermano, levántate, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, tuve una batalla que librar. Aleluya, levántate, pero la carne quiere dormir un ratito más. A lo mejor la carne te dice, ora es en el carro. Aleluya, la carne, comienzas a batallar. Aleluya, Dios. Aleluya. Entonces, el cristiano, hermano, el cristiano no entiende. Mira, hermano, nosotros nos estamos matando a nosotros mismos. Amen, that's right. Gloria al Señor. Nosotros tenemos, aleluya, mire, hermano, yo hablaba, lo era el Señor, ¿verdad? Y explicaba una anécdota, hermano, y yo te la voy a dar rapidito, para que usted pueda entender cómo es que el enemigo está operando y cómo nosotros mismos nos estamos matando. Mire. Grande Dios. Mire, está bien, doctor, hermano, usted va a estar de acuerdo conmigo. Dice, un caballo estaba amarrado y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo tomó su rifle y mató al dueño de la finca. La mujer del dueño de la finca mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo mató a la mujer. Los vecinos enaldecidos mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces le preguntaron al demonio, ¿por qué hiciste a todos eso? El demonio respondió, yo solo solté el caballo. Ella le dijo, ¿pero por qué te hiciste a todos eso? Le dije, pues si es que ella no dice nada. Yo solo solté el caballo. ¿Cuál es la moraleja? El diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones y solito hacemos el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia cause mucho daño. No sueltes el caballo, piensa antes de actuar. Aleluya. Satanás lo único que hace es sembrar la cizaña en medio de la iglesia. Lo demás, nos encargamos nosotros mismos. Nos matamos solitos nosotros. Porque no nos hemos encargado, aleluya, de someter esta carne al espíritu. Y como, mire hermano, Satanás toca pandereta, Satanás habla en lengua, Satanás, aleluya, está sentado en sus bancas, aleluya, gloria a Dios. Porque si la Biblia dice que él se trató de pasear en el cielo y que él se viste como ángel de luz, aleluya, también él está sembrando la cizaña en medio de nosotros. Pero nosotros no hemos aprendido a identificarlo. Aleluya. El enemigo lo único que hace es poner una bolita a correr. Aleluya. Los demás, nos encargamos nosotros. Santo. La hermana viene con un traje nuevo y ella está la otra envidiosa y ella está hablando de ella. Se cree la última cosa que va a correr en el desierto. Entonces dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Busca a una que está fría para hacerle el comentario. Tenemos que aprender a callar la boca. Si usted no tiene nada que aportar para el beneficio de su hermano, mejor cállese la boca. Porque nos estamos matando nosotros solitos. Porque le estamos echando la culpa al diablo y la culpa te la tienes que echar tú. Aleluya, por hablar lo que no debiste haber hablado. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Miren hermano, usted sabe que el celo a todos los que estamos aquí ha tratado de atacarnos alguna vez en nuestra vida. En el ministerio del evangelismo, en el ministerio del pastorado, en el ministerio... Miren hermano, en todo... Miren hermano, yo no sé que hay pastores celosos también. Miren, yo he estado en confraternidades y en congresos hermano. Y usted ve allí, 30 pastores hermano. Y en medio de todos esos papeles, hay pastores que no se hablan. Hay pastores que uno se aceran con los otros. Sabe, cuando usted viene a ver hermano, que es un revolú. Y todo por el maldito celo. Y todo porque si aquel tiene la iglesia llena, aquel que tiene menos, se pone a criticar el que tiene más. Entonces, no estamos aprendiendo a controlar eso en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que tenemos que gozarnos con los que se gozan. Tenemos que llorar con los que lloran. Pero entonces hermano, tenemos que aprender. Miren, hermano, cuando nosotros vamos y vamos a la Biblia, hermano. Miren, vamos al libro de Gerencia, hermano. Miren, el celo es más viejo que el frío. Cuando usted va al libro de Gerencia, hermano, ¿qué fue lo que pasó en el capítulo 4? Para que usted vea, dice. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también a los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel. Y a su ofrenda. Quiere decir que aquí tenemos dos personas que trajeron ofrenda a Dios. Amén, that's right. Y la Biblia dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero Abel se encargó de traer lo mejor. De traer lo más gordo, de traer lo mejor para Dios. Y dice que Dios miró no solamente la ofrenda de Abel, sino miró el ofrendante. Sí, mire hermano, Dios ve, aleluya, no solamente el que está en la ofrenda, sino al que está dando. Dime, aleluya. ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros cantamos para Dios, Dios no solamente está mirando tu cántico, está mirando el que está cantando. Amén. Cuando nosotros hacemos algo, damos para Dios, Dios no solo está mirando lo que tú das, también está mirando el que da. That's right. Usted no ve la mujer cuando entró a la casa de Simón el fariseo, que ella fue con su pota de alabastro, aleluya, y cuando llegó, ella no mencionó palabras, ella se tiró los pies del maestro. Y los que lo estaban mirando, ¿qué dijeron? Siguiente, su piedra. Y Cristo conociendo lo que estaban pensando en sus corazones, le dijo, ¿tú ves esta mujer? Esta mujer, mire, yo entré aquí a tu casa y tú no estás encargado de lavarme los pies. Y ella no ha cesado, ayúdenme estar en mis pies de juzgarlo. O sea, que él no solo, él, cuando él mira, le dice, yo no solamente estoy mirando la bienvenida que tú me diste, yo estoy mirando también el trato que tú me estás dando. Amén. ¿Sabes? Dios no solamente está mirando que tú entraste por esa puerta, Dios también está mirando cuál es el culto que tú le estás dando. Aleluya, mi alma. Dios no solamente está mirando tu adoración, Dios está mirando también al adorador. Aleluya. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que si llegamos a la casa de Jehová, nosotros hemos llegado para glorificarlo, hemos llegado para exercer su nombre, hemos llegado para rendirle un culto. ¡Tanto! Aleluya. Aleluya. Pero hoy día, mire hermano, ¿sabes cuál es el problema aquí? Aquí el problema no somos los ministros. ¿A quién problema es tú? Eres tú. Con la actitud que empieza en tu casita. Amén. Gloria a Dios. El problema es que viene con tu casa, con todos esos problemas, y los vienes a traer aquí a contaminar a otros. Aleluya. Aleluya. El culto comienza en tu casa. A ver, desde que tú te levantas, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes? Aleluya. ¿Cómo has venido ese día? Aleluya. ¿Y cómo quieres? Habla Jehová. ¿Qué pasa de Dios? Te adoramos, mire de Dios. ¿Sabes lo que pasa? A la gente no le importa, mire hermano, ¿sabes qué? La gente no... Porque ya la gente tiene las iglesias como un cruz social. Hay gente que ya esto es una costumbre, porque como no tiene pandemia, vamos para ir a ir a ir a ir a sentarnos un rato, a pasarla bien. Ah, después que has venido de estar en el mall, sentado allí dos o tres horas, alimentando la pupila, te vienes al culto. Ay, santo. Ahora vas a hacer un par de cabezas. ¿Sí? Porque se van para el mall, pero no vas a repartir tratado. Usted hace una convocación, Pacho, ahí no aparece. Pero si, mire hermano, esto es algo muy fácil, si esto aquí fueron a compartir, esto estuviera lleno hasta allá atrás. Si fuera para dar ajo con mandule y lechón asado, con pasteles, traen hasta el gato. Eso es fácil, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? El problema está en nosotros. ¿Sabes cómo nosotros estamos trabajando para Dios? Amén. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Sabes? Las prioridades de nosotros tienen que ser, aleluya, Dios. Dios primero, Dios segundo, Dios tercero, y si sobra algo, también es Dios. ¡Aleluya! Porque nos llamamos cristianos, y un cristiano es un seguidor de Cristo. Y lo que Cristo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Eso es así, Jehová. Bueno, eso es porque cuando le dijeron a Juan el Bautista, mira, allá está Cristo. Y mira, ¿sabes qué? Bautiza más que tú. Y Juan le dijo, pero si es que yo le dije a ustedes, que viene uno tras de mí, que yo no soy digno de sacar las sandalias. ¿Qué era lo que estaban tratando de hacer? Sembrar el celo. ¿Ves, hermano? Eso es lo que estaban tratando, pero como Juan estaba centrado, y Juan sabía lo que, aleluya, ya Dios le había mostrado, aleluya. Por eso, yo te lo había dicho, aleluya, que viene uno tras de mí, que yo no soy digno, aleluya, que es necesario que yo vengue, para que entonces él crezca. Pero a veces usted tiene ministerio, y usted no soporta que otro crezca, pero si es que tú, mi hermano, ¿sabes? Aquí, yo te dio algo aquí, pero yo le voy a dar algo también a tu hermano, a lo mejor puede crecer más que el tuyo, aleluya. Pero aquí no estamos midiendo ministerios, esto no lo medimos, aleluya, por muchedumbre, por si me siguen muchos ojos, votos. No, hermano, es que hay un trabajo que hay que realizar, somos un cuerpo, unos cantan, aleluya, unos tocan la batería, unos predican, pero es que todos trabajamos para el mismo jefe. Amén. Gloria a Dios. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona, mire, Pablo mismo dijo, mire, a mí me salió como un abortivo. Y Pablo decía, y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hachovidia, tú le das un puesto a alguien sin se daña. Ustedes los ven que cambien hasta la manera de hablar. Ya hay que ir a sacar la poema y para hablar con ellos. Porque los puestos los dañan. Miren, hermano, a mí me vinieron a dar un canto de plástico de evangelista después de 20 años. Después de 20 años me dan una credencial de evangelista. Yo estuve, llevo 21 años trabajando en las cárceles y hace tres meses que cogimos las clases de capellanía. Y hace tres meses que soy capellanía, pero estuve 21 trabajando sin ninguna credencial. ¿Por qué? Porque a mí no me hacen falta tantos de plástico ni títulos para yo saber lo que yo tengo que hacer en el Señor. Desde que yo me convertí yo sabía que aquí hay que reconciliar al hombre con Dios. Aquí hay que predicarle las armas que se están perdiendo. Para eso no hay que ser un teólogo. ¡Aleluya! Para eso no hay que escudriñar la palabra. Para que puedas entender cuál es tu propósito en este caminero. ¡Gracias de Dios! Pero hoy en día la gente no sabe ni... Mira, hermano, yo no lo voy a hacer, pero si yo me fuera por esa banca a preguntarte cuál es tu propósito en este caminero, la mayoría de ellos... Mira, hermano, mira, algo tan sencillo. ¿Sabe que la Biblia tiene más de dos mil promesas? Y el pastor preguntó un texto y muchos de ellos tuvieron que ir a la Biblia. Quiere decir que si la Biblia tiene más de dos mil promesas, yo te apuesto que tú no te sabes una en el momento rápido. Entonces, ese es el problema. Que tenemos cristianos en desconocimiento. Pero criticamos a los testigos de Jehová. Miren, no seamos hipócritas, no los critiques. Esa gente te dan pela. Esa gente, aunque siembran el veneno, hermano, pero tienen una convicción de pararse al lado de Washington todos los días. ¡Aleluya! Lloviendo, no lloviendo. Mi alma adora a Dios. ¡Aleluya! Usted lo ve que ellos están en las panaderías. Que ellos están en el lugar donde hay mucha gente. Mi alma adora, miren, hermano, en Puerto Rico. Fueron al Tribunal Supremo para que le pudieran abrir las urbanizaciones para ellos poder entrar. ¡Aleluya! ¿Sabe? Ellos no importó que tuvieran que invertir. Y se lo aprobaron. Y se lo aprobaron. Pero nosotros somos los más que tenemos aire. Miren, pastor, quita el aire. Pónganle las tazas de galleta para que se sienten. A mí me ha gustado. Miren, hermano, recientemente yo estuve en Nicaragua. Allí. Esa gente viene, llegan en... ¿Esta huevo a picó? Quince montados en la cabina atrás. Viejitas. Ancianos, niños. Y ellos los más felices ahí montados. ¡Vámonos! ¡Aleluya! Y usted tiene una huevo ahí, última modelo. Usted tiene ahí un buen carro. ¡Aleluya! Y usted, aleluya, llega al culto a regañadientas. Un pie arrastrando al otro. Mi alma adora a Dios. ¡Aleluya! A recibir el culto y le da un culto mediocre a Dios también. ¡Aleluya! Entonces, le echa la culpa al pastor. ¡Pero la culpa es tuya! ¡Amén! ¡Ay, santo! Como dijo el pastor, se le echa la culpa a Saquel y a mí, listo. ¡Ay, santo! Bueno, esto es una realidad. El problema somos nosotros, hermano. Mire, yo llevo 21 años trabajando incansablemente en las calles. Lo que yo te estoy predicando aquí, yo lo vivo. Y aquí yo no vengo a predicarte un mensaje vano y vacío. Porque no hay mejor predicación que el que la vive. Miren, hermano, en esto, miren, hermano, en el mundo, la gente era más fiel que en el Señor. Porque esto de la envidia, hermano, esto es en todos lados. Pero había gente en el mundo que son más fieles que gente en el Señor. Que contigo iban a todos. Si había que asaltarse, sabía. Sabía que en el momento de Jesús se hacían. Y eran fieles, te guardaban la espalda. Bueno, el Señor hay que ser más fiel que eso. Pero en este camino, hermano, nosotros estamos perdidos. Usted sabe que hemos llegado a la conclusión. Que hoy día hay que evangelizar más a los que están adentro que a los que están afuera. Porque no saben dónde están parados. Por eso, Cristo le dijo a la mujer samaritana, le dijo, Si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide el dame de beber? Tú me pedirías a mí. Pero hoy día la gente no conoce el don de Dios. Porque tú le hablas del don de Dios, pastizá, pero piensa que es un regalo. Que es lo que se indica. Pero cuál es el regalo que Dios está dando. Por eso es cuando la mujer del flujo de sangre. Aleluya. Cuando el Señor le dijo, Alguien me ha tocado. Y nadie aparecía. Y el Señor, pero es que la multitud le dijo, No, no, no. Aquí alguien me tocó. Porque poder y virtud ha salido de mí. El poder fue lo que sanó a la mujer. La virtud era la salvación de Dios para aquella mujer. Yo no sé si usted no me entendió eso. Cristo mencionó dos cosas. Le dijo, poder y virtud ha salido de mí. Mira hermano, en todos los milagros que Cristo hizo, nunca le dijo al que sanó, le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. A todos le dijo, tu fe te ha hecho salvo. Tu fe te ha hecho salvo. Porque aquí la importancia no es la sanidad del cuerpo. Cristo, lo que él miraba era la salvación del alma. Porque este cuerpo exterior, Pablo dice, que se va a descastar. Aleluya. Pero al interior, hay que renovarlo cuando una vez al mes. Por eso que está como está. Gloria a Dios. Que cuando te acuestas a dormir, sueñas con gozillas. Pablo dice, que este cuerpo interior, hay que renovarlo cuando. De día en día. ¿Hace cuánto no le da un tumor al espíritu? ¿Hace cuánto? No hermano. Porque esto es Biblia. Él dice que el cuerpo exterior se va a que. Miren hermano, usted sabe que hay gente que son más disciplinados para cuidar el exterior que el interior. Hay gente que usted ve cuando se van. Búscalo cuando va a dormir. Que se echan cuanta crema hay. La verde, la amarilla. Usted lo ve que parece. Mijales, se pone el pepino de los ojos. Se beben verde pastilla. Que si la B12, la que se yo. Porque están cuidando que. Lo interior. Porque se quieren dormir hermano. Por más crema de aguacate. Por más pepino que te pongan los ojos. ¡Aleluya! ¡Vas por viejo! ¡Vas por viejo! ¡Vas por viejo! Pero cuando tú los miras pastor. Se levantan a las cinco de la mañana para ir al gimnasio. Pero no lo hacen para hablar. ¡Vas por viejo! ¡Vas por viejo! Entonces, estás alimentando el interior. ¿Ustedes saben que hay gente adulta que se creen nenes todavía? Mira, acabas de desconocerte. Tú tienes una edad, mi hermano. Te gizas. Pero también hay viejitas que se creen muchachitas también. Entonces, no hemos aprendido. Hermano, que aquí hay que... La Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que se deba tener. Entonces, estamos cuidando, miren, hermano, la carne, que es del diablo, es la más que cuidamos. La perfumamos. ¡Aleluya! Entonces, que la vestimos. Usted ve que se echa crema de bebé para no tener la piel. Mira el cuidado que le damos. Y es la que nos lleva a la bendición. Dios, no hay que ver aquí apestoso sin desodorante ni perfume ni crema. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Por qué me forman un problema el pastor aquí? Y ha dado a Dios. Solamente estoy haciendo una comparación para que usted pueda entender que así mismo cuando tú cuidas lo exterior, hazlo en lo interior. ¡Aleluya! ¡Que es lo que te da vida! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Miren, gente, que usted lo puede ver que su... el que lo esté no es tan inmaculado. Pero son gente problemática. Son gente, aleluya, que no es quien le deba al caldo. Son gente altivo. ¡Gloria a Jesús! Pero a lo mejor hay gente que a lo mejor no se ponen los mismos que tú te pones. A lo mejor no tienen la cartera de esa última modelo. A lo mejor no tienen el traje. Usted sabe, como ven, mire, hermano, hay gente que ellos tienen que comprarse para el culto de los domingos un vestido nuevo, todos los domingos. Si no, no van. ¡Ay, santo! No, hermano, ¿sabes qué? Eso es activo, eso es arrogancia. Eso es orgullo. ¡Ay, santo! Yo no sé dónde se ataca. Este mensaje está esbaratando aquí a alguien. Yo no sé quién es, pero... ¡Abarla! ¡Abarla! Pero hermano, mire, sí que dejarlo a un lado. ¡Cristo, adiós! Yo no tengo a dónde recortar mi cabeza. ¡Es verdad! Estamos dándole más importancia a lo externo que a lo interno. Le estamos dando más importancia a nuestra apariencia física que a nuestro espíritu, que a nuestra alma, que es lo que verdaderamente nos va a llevar al cielo. ¡Ven! Pero lo que verdaderamente tenemos que fomentar es esto, es el ayuno. Es la oración. ¡Aleluya! Por eso fue que Cristo le dijo a Pedro, le dijo, no a 20 instantes si quieres amistar una hora. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Oren para que no caigan en tentación! ¡Gloria a Dios! Ustedes no ven que el adicto quiere salir de la adición. El espíritu está dispuesto. Pero la carne lo tiene atado a la droga. El deambulante no quiere ser deambulante. Estoy hablando de un deambulante. ¿Tú quieres estar en esa vida? ¿Qué te dice? ¡Ah, chorro! Yo estoy loco por salir de esto. El espíritu está dispuesto. Pero está atado. A lo mejor usted no quiere, aleluya, bochinchar, pero está atado el bochinche. Oye, ¿cómo vamos a trabajar con el bochinche? Sencillo, no hablé. ¡Refrena tu lengua! Y cuando alguien quiera venir a disponer a otro, usted dirá, hermano, no, yo no voy a prestar mi oído para eso, porque esa persona no está aquí. Yo no me voy a prestar para estar indisponiendo a nadie. ¡Cierra el recogido! 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 Si es alguien que te está doriendo, hermano, cierra esa puerta allá y diga, mira, hermano, por favor, no me hable más de nadie, porque es que eso está dañando mi corazón. Grande Dios. Pero eso no. El bochin te gusta más que el ajo y la bichuela Dime, aleluya Dele el front De hecho te enteraste De qué Vale Dime, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Estamos cayendo en murmuración Y eso La murmuración es pecado, hermano Gloria a Dios Nosotros tenemos que aprender Bueno, porque cuando nosotros miramos Mire, qué fue lo que pasó aquí en Génesis 4 Y él le dijo Pero no miró con agrado a Caín A su ofrenda y a la ofrenda suya ¿Sabes? Aquí estamos viendo Que Dios miró con agrado la de Abel Pero también nos habla Pero no miró con agrado a Caín A su ofrenda suya ¿Sabes? Que Dios o le agrada o le desagrada O le agrada ese culto que viniste a darle O desagradarte a Dios Por el culto que le diste Gloria a Dios ¿Tú ves que hay gente que sale peor de lo que vinieron? Porque vinieron Ellos vinieron de allá de la casa Con una situación Pero salieron de la iglesia hablando de medio mundo ¿Sabes? Salieron peor ¿Sabes? O agradas o desagradas a Dios Por eso es que Aleluya El Señor le dijo A Caín Y le dijo Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó su semblante Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído Tu semblante? ¿Sabes? Que Dios conociendo a Caín Le dijo ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? ¿Sabes? Él está hablando Y le está diciendo ¿Por qué tu semblante ha cambiado? Cuando Dios utiliza a alguien Aleluya Y viene tu semblante Y trata de cambiar Le frénalo Aleluya Y le mira carnecita Yo te someto al espíritu Aleluya Y ese es mi hermano Y voy a orar para que Dios lo use Aleluya Santo No dejes que tu semblante cambie Porque se baila tu corazón Y como Dios conoce Mira lo que Dios le dice hermano Dios le dice En el versículo 7 De Génesis 4 7 Dice Si bien y si eres No serás enaltecido ¿Qué es lo que le está diciendo hermano? Si tú haces lo correcto No tienes por qué darte orgullo Si tú lo haces bien para Dios Aleluya No te vas a creer La última Coca-Cola del desierto Cuando no eres ni una chapa plantada Aleluya Santo Si lo haces bien Si lo haces correctamente Cuando ofrendas para Dios Lo haces bien Aleluya Yo no soy como este Aleluya Que está al lado Empezó a criticar Mientras que estaba al lado Le estaba diciendo Dios Señor siempre se propició a mí Aleluya Soy un pecador Aleluya Mientras él estaba Alardeando De todo lo que hacía Al lado de él Había un hombre Que estaba en humillación Quiere decir que aunque Que el que estaba hablando Hablando de lo que él hacía Él lo estaba haciendo correctamente Santo Dios De todo lo que hacía Lo hacía correctamente ¿Sabes cuál fue el problema? Que no lo estaba haciendo bien Porque se estaba Enalteciendo Amén O sea que tú lo estás haciendo Aleluya Y lo que tú estás mirando Es al Señor Aleluya Y eso no daña tu corazón Y eso no te deja ver Por encima del hermano No al contrario Mientras más tú hagas Más humilde Aleluya Mientras más te engrandezcas Aleluya Más bajito Gloria a Dios Aleluya Que tu mano derecha No sepa lo que hace Izquierda Pero hoy en día Queremos dar Y suena el trompeta Hoy en día Damos acto para Dios Y quiere que nos reconozcan En el púlpito ¿Sabes qué? Te estás enalteciendo Porque lo correcto es Que tu mano derecha No sepa lo que hace Tu izquierda Porque del Señor ¿Tiene qué? La recompensa Y él le dijo Le dijo a Caín Si haces bien No serás enaltecido O sea hermano Hazlo bien Vas a cantar Para el Señor Hazlo bien Vas a tocar Para el Señor Hazlo bien Hermana Para Usted tiene los coros El jueves Otra vez Que no es más nadie Ya no lo estás haciendo bien Ya lo estás haciendo Regañadiente Para que tenga la palabra Bendito Trae la palabra Pero ¿Por qué no me mandan A hacer otra cosa? Grande Dios Pues ya no lo estás haciendo bien Ya estás incomodado Si nos mandaron A leer la palabra Hágalo bien Porque Póngase en oración Y ore Para que Dios Le dé la palabra Que a lo mejor Ese día Un hermano Viene con una problemática Y la palabra Que usted buscó En oración Aleluya Ese hermano Dios se la reveló Y lo ayudó Aleluya En la problemática Que él tiene Tanto Pero hay gente Que le mandan a leer la Biblia Y la Biblia La dejan en la silla Se van para acá Si en la casa No la leen Vienen acá A buscar una porción Ahí rapidito ¿Ves? Miren hermano Para todo Y ahora si algo Nosotros entendemos En Nehemiah Es que Nehemiah Para todo lo que fue a hacer Oró a Dios Santo Dios Él dijo Que sus hermanos Estaban en grande prisión ¿Qué fue lo que Nehemiah hizo? Se fue a orar Cuando fue hablando Al rey Que Nehemiah hizo Oró Santo Dios Cuando fue a pedirle Al rey Que hizo Nehemiah Oró Para todo lo que Nehemiah Iba a hacer Primero lo consultaba Con Dios Aleluya Para que entonces Dios lo pusiera en gracia Aleluya Antes Aleluya De venir adelante La lectura bíblica Consulta con Dios Primero Aleluya Busca Aleluya Una palabra que Dios te dé Para que pueda darle vida A otros Santo Poderoso Ay Santo Grande Dios Mira hermano Y él le dijo Si bien hice No serás enaltecido Y si no Y si eres bien El pecado Está en donde A la puerta ¿Sabes lo que es eso hermano? Lo que él está diciendo Él dice Cuando tú no lo haces bien El pecado está a la puerta ¿Y qué es una puerta? Que cuando tú te vas a montar en el carro Tienes que abrir la puerta Y si tú no lo haces bien Es cuestión de cuando tú vayas a abrir la puerta Le diste la bienvenida Le diste Bienvenido pecado a mi vida Porque no lo estás haciendo bien Y cuando no lo hacemos bien Dices El pecado está a la puerta Aleluya Gloria a Dios Él le dijo El pecado está a la puerta Con todo esto A ti será que Tu deseo Y tú Te enseñarás a la puerta ¿Y qué es eso? A Caín Si no lo haces bien El pecado está a la puerta Y él le dijo Y para ti será tu deseo Y tú te enseñarás de él O sea Él estaba hablando Del deseo que había nacido ¿En dónde? En el corazón Porque la envidia Donde nace Es en el corazón del hombre Ahí es un deseo Aleluya De querer tener Lo que tu hermano tiene La envidia Es un deseo De querer ser mejor Aleluya Que tu hermano La envidia Aleluya Es un deseo Que nace en tu corazón Para destruir a tu hermano Gloria a Dios Es un deseo ¿Ustedes saben cómo Cuando usted se ha hecho Este es un deseo De comer un helado Pues ya eso Usted lo tiene ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que usted hace? Va en busca del helado Y una vez lo compra Se saborea aquel helado Que no quiere ni que se acabe ¿Por qué? Porque él le dijo Para ti Será tu deseo Ya el deseo nació Y usted quiere ir en busca De lo que usted deseó Gloria a Dios Pero él dice Que cuando tú lo completes Eso se enseñorará de ti Usted va y compra un buen helado Y los venden buenos Y cada vez que usted va Comprar un helado ¿A dónde va yo? Usted va a ir El mejor helado ¿Por qué? Porque ya eso se enseñorió De ti Y eso pasó con Caín Él le dijo El pecado está a la puerta Caín Para ti será tu deseo Eso se va a enseñorear de ti Caín En otras palabras Dios le está diciendo Caín Lo que se originó en tu corazón Caín No lo hagas El pecado está a la puerta Caín Aleluya El deseo se va a enseñorear de ti Caín Aleluya Caín No hagas lo que estás propuesto En tu corazón Hacer Caín Aleluya Arrepiéntete Caín Eso está bueno con temas Arrepiéntete Caín Miren hermano Si Dios Miren hermano A Caín no le habló Ni el pastor ni yo Al Caín ¿Quién le estaba hablando? Dios le estaba hablando a Caín Mira hay gente que Puede ver Dios hablarle Que ellos siguen en la de ellos Mira en el libro de Apocalipsis hermano Cuando cayó aquella estrella Llamada Jengo Dice la Biblia Que aquella estrella cayó Y dice que por seis meses Los hombres fueron atormentados Y hermano Y tal vez parecería Que eso sería lo más grande Ahí pastor No, no, no ¿Sabe que lo más grande? Que aquellos hombres De luego de ser atormentados Siguieron en su pecado Mira hermano Siendo atormentados Viendo el dolor Que ocasionó Y ellos siguieron en su pecado Mira hermano Hay gente que le puede pasar Lo que haga Y ellos siguen en lo mismo Dios hablándole Y ellos siguen en lo mismo Dios mintiéndole Y ellos siguen en lo mismo Como si eso no fuera para ellos Santo Dios Ahora Jehová Ahora también dice La Biblia Que no para siempre Dios va a estar Contenciando con el hombre Como el pastor Dijo algo Como mencionó algo De la misericordia El pastor dijo algo De que pronto se acabará La misericordia Y entonces vendrá el juicio Mira hermano ¿Sabes? Mira hermano Pues cuando nosotros Vemos en una lamentación Es que dice Que nunca decayeron Su misericordia Nueva son Cada mañana Pero Como dice el pastor Eso se va a acabar Los días Pablo decía Mira la lengua Césarán ¿Y qué es lo que va a prevalecer? El amor Hoy día hermano Nosotros mismos Nos estamos matando Y no tenemos amor Uno por el otro ¿Sabes cuánta gente Han matado a otro Por un puesto? ¿Sabes cuánta gente Han menospreciado A otro por un puesto? ¿Sabes cuánta gente Aleluya Por contarle Tener ese puesto Gloria al Señor Han hecho lo que tenían que hacer? Pero ellos no han entendido Que el puesto se acabará Y lo que va a prevalecer Es el amor Aleluya Que un día Dios Te llamará cuenta No por el puesto Que tuviste Sino por el amor Con que lo hiciste Santo Ay santo Ay santo Él no te vaya mal Porque se convirtieron Siempre Se podrá convertir Un millón Por eso dice la ley Que en aquel día Dira mucho En tu nombre Echamos fuera Demonio En tu nombre Sanamos Aleluya Y él le dijo Apartado de mí Hacedor de maldad Yo nunca te conocí Porque Dios Lo que siempre Respaldó Fue Su palabra Pero usted sabe Quien fue que De cierta manera Concientizó El hermano Néstor Delgado Para venir a Cristo Un borracho Un borracho Que cuando él salía De la discoteca Estaba cerca Del carro Y cuando Él andaba Con los guardiaespaldas Dio Ven Véan Ese que aquí Ese que está Y cuando los guardiaespaldas Afuera Dio Tranquilo Es un borracho Y cuando él Va caminando Para tener borracho Se mete la mano En el bolsillo Para darle Un dinerito Y el borracho Le dijo No yo no quiero Tu dinero Él le dijo Héctor No le sigas Huyendo más A Dios Porque él te ama Y el borracho Sigue siendo borracho Ven hermanos Porque Dios utiliza Lo que tenga que utilizar Para traerte a él Para dedicarte Aleluya No hermanos Nosotros Por eso es que la Biblia Dice que él nos usa Usted puede coger Un vaso de ese chaleo Lo uso Lo echo para el lado Gloria al Señor Mi alma No no Él nos usa Pero esto no proviene De nosotros Aleluya Esto proviene de arriba Gloria Él es la fuente Mi alma Adora al Señor Nosotros somos Simplemente Los instrumentos Amén Por eso es que cuando Nosotros tengamos Un puesto en el Señor Hagámoslo bien Porque al final Dice la Biblia Vendrá un día Que todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo Y cada uno Recibirá según Lo que haya hecho ¿En dónde? En Vida Será bueno O sea malo O sea malo O sea que En el ataúd no cabe la casa Ni el carro Ni Ni tu pertenencia Lo que te vas a llevar En el ataúd contigo Es lo que tú hiciste aquí en vida A ti lo que te van a juzgar Es por si Tú amaste a tu hermano Lo mataste Aleluya Aquí te van a juzgar Por si tú envidiaste O tú amaste Gloria a Dios Aleluya Si tú ayudaste a tu hermano Levantar O tú Aleluya Lo acabaste Esta palabra nos gusta mucho Porque a la gente Lo que le gusta es brincar Aleluya Saltar Y que le digan Espada en la mano Sandalia de oro Cielo abierto Así te dice Dios Aleluya Porque tenemos muchos evangelistas De profesión Ustedes sabían eso Que ellos van a las iglesias Y te predico un mensaje Para que los vuelvas a invitar Como yo siempre he dicho Yo nunca predico Para que me vuelvan a invitar Yo predico Lo que Dios me da Mira hay iglesias Que yo sé Que yo no vuelvo más Yo lo sé Mira hermano Yo he vivido iglesias Que yo he soltado Este micrófono Una vez allá Le he evitado Yo solté el micrófono Una pastora Cuando yo le di el micrófono Dijo A mi como todo Me resbala Y eso es lo que estamos Mira hermano Yo he tenido Por la palabra Que Dios me ha dado Porque este mensaje Que te predico Te lo predico en el hospital Te lo predico en la cárcel Te lo predico en Nicaragua Aleluya Lo predico en casa O sea yo no Aquí Vamos por una iglesia Liberal Ahí voy con un mensaje Liberal Voy con un mensaje De santidad Ahí voy con un mensaje A palo limpio No hermano Yo voy Para donde vaya Yo no Mira hermano Yo no sabía que yo venía Para aquí Pero yo tengo un mensaje ¿Ves? Porque yo no conozco la iglesia Yo no conozco al pastor Pero yo conozco al Dios Que me llamó Aleluya Y él fue el que me dio el mensaje Gloria a Dios Y este mensaje No era para Canóvanas Este mensaje Era para aquí Mi alma adora al Señor Aleluya Por eso es que nosotros hermano Cuando estamos comprometidos con Dios Predicamos lo que Dios nos da Salga el tiro por donde salga Pero la gente Este mensaje Miren Hay pastores que son hipócritas Una vez Ponce Yo prediqué pastora Y cuando terminé el mensaje El pastor me abrazó Tremendo mensaje Dios lo usó Vamos a ver para ver Cuando lo podemos atraer Al mega presidente Pastor para traer hermano No lo traigan Bórramelo de la lista Porque hermano Gloria a Dios Porque ellos no quieren Que esa palabra se predique Porque los pone al descubierto Los pone al descubierto De lo que ellos Porque Miren hermano Saben que hay pastores Que tratan de mantener Un pueblo en ignorancia De no predicarle Este evangelio Tal y como está Entonces no es que La mayoría de las iglesias Liberales Tienen Tres mil Cuatro mil personas Porque el pastor Porque el pastor no le predica La palabra tal Miren hermano Si le fuera a predicar La palabra como está Se queda con cincuenta Ah para todos ustedes creen Hermano Pero si es que la Biblia No falla La Biblia dice Que es ancha La puerta Que lleva a donde Al infierno Y estrecho el camino Que te lleva a la vida eterna Hubieron muchos Que probaron De los panes Y los peces Pero cuando fueron Al otro lado Dijeron Uh Dura esta palabra ¿A quién la va a poder Resistir? Se comenzaron a ir Porque los mismos Que dijeron Oh sana Aleluya En el que viene Aleluya Que dijeron Crucificale Darnos a Barrabá That's right Y por qué pues Que prefirieron a Barrabá Ah porque el predicaba La verdad Porque cuando el Cristo Le dijo Conoceréis la verdad Y la verdad Que era libre Y ellos le dijeron Pero es que nosotros Nunca hemos sido Esclavos de nadie Y nosotros Somos hijos de Abraham That's right Y él le dijo Mire si ustedes Fueran hijos de Abraham Las obras que Abraham hizo Usted también las hacía Pero cuando ustedes No hacen lo mismo Que Abraham hizo Vuestro padre Es el diablo Aleluya 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 Porque hermano Porque ellos Ellos no quieren reconocer Ellos no quieren reconocer Por eso le digo No, no Tú conoces la verdad Y la verdad Es la que te hace libre Aquí lo que te hace libre A ti Es la verdad Y la verdad Es la que no Todo el mundo quiere A la gente No le mire Hermanos La Biblia no falla La Biblia dice En el libro de Hebreo Aleluya Que ninguna disciplina Al presente Parece ser causa de gozo Sino de que De tristeza Pero que después Da fruto apacible A los que en ella Son ejercitados Esto es mal Que yo te de un palito Aquí Y tú te reemigue Pero si tú eres inteligente Te lleva la palabra Para tu casa Te ejercitas en ella Aleluya Y tú vas a ver Un crecimiento Aleluya Aunque en el momento No te estuvo Nada de bueno Aleluya Cuando alguien nos dice La verdad Eso nos incomoda El ser humano Es orgulloso El ser humano Es orgulloso Desde que nace Y yo te lo voy a probar Aquí rapidito Si yo vengo y te digo Muchachos Mi esposa Hace una luchara Más buena Usted va a buscar Una tía Que la hace mejor Que mi esposa Usted va a decir ¿Qué qué? La tía mía Así que las hace buenas Y aquella Tiene una abuela ¿Qué? Muchachos Mi abuelita Así que las hacía buenas Cuando vienes a ver Todo el mundo La hace mejor Que mi esposa Porque es que somos así Bendito Dios Somos orgullosos De nacimiento Y eso hay que matarlo También el maldito orgullo Que nos está matando De que yo conozco Alguien que lo hace mejor De que tal vez Yo lo hago mejor No Aquí no es cuestión De hacerlo mejor Aquí es cuestión De hacerlo Para Dios Aquí nosotros Medimos los mensajes Bueno, malo Dermino, medio No Aquí hay que hacerlo Para Dios A Dios Miren hermano Si usted Dentro de lo que usted Tiene en su pecha A ver Si usted viene más corto Busque lo mejor En su pecha Y si no tiene para comprar Vente con lo que tiene Si los zapatos También Miren hermano Comprase un betún Un cepillito Y es una buena brilladita Viene con los zapatos Estos zapatos Usted los ve Tiene conmigo Como 6 Como 6 años El betún Hace milagro Pero si yo tengo Un zapato Pone con un betunazo Los puedo Poner en pie Porque me tengo que Comprar uno De 90 pesos Esto todavía Tiene para correr Aleluya Un par de años más No, pero es que Somos orgullosos Tienen 10 pares Zapatos En ahí La pecha Y te quiere comprar El número 11 Y cuando te vas A poner el número 1 Cuando te lo pones Se te quedan Se te quedan Encantos Porque Hace el tiempo Que no los usas Aleluya Mi alma Adora a Dios Ve Mira hermano Usa los 3 Que tienes ahí De paleta Hasta que no puedas Más Y después Cuando se rompa Te compras el otro Aleluya Ay santo Dios está Jopéngolo aquí En el cuya 2 o 3 Hay esposos Que dicen Habla papá Esta que tiene La PH Vacía Ese mensaje Es de Dios Mi alma Adora a Dios Grande Dios Hay varios Que dicen Habla Habla papá A tu siervo Oye No hermano Que en todo esto Hay que aprender Uno a dudarse Tiene un carro bueno ¿Por qué te quiere Comprar uno Te quiere meter Una dosis Entonces el tuyo Todavía da paleta Muchacho Te vas a meter En una longaniza Ahí cuando el tuyo Todavía va Todo el Por tener uno Mira Si el Ese que tú Vas a comprar No le va a pasar El mismo Que tiene el viejo Se va a poner viejo A veces usted usa Por tener un Un carro Y cuando lo tienes Te das cuenta Que es vanidad Que el carro No te llenó el corazón Lo que te vació Fue el bolsillo Lo mismo Cuando quieres Tener una casa Si quieres Tener una casa Y cuando la tienes Te das cuenta Que es vanidad ¿Sabes? Porque donde realmente Tenemos que trabajar Hermanos Es en hacer Tesoros En los cielos A todo Cristo le dijo A aquel hombre Rico le dijo Él le dijo Se lo va a preguntar Al señor Y él le dijo Maestro Bueno ¿Qué tengo que hacer Para heredar? Porque ellos pensaban Que por las obras Era que se llegaba Al cielo Y él le dijo Bueno Si no hay nadie Bueno Si no solamente Dios Los mandamientos Los conocen Si yo Desde pequeño Y él le dijo Así Dice que Él lo miro Y por cuanto Lo amó Le dijo Una cosa Te falta Coge todo Lo que tú tienes Ay santo Por donde le traigo El coco Coge todo Lo que tú tienes Lo vas a vender Y cuando tenga El dinero De lo que vendiste Se lo vas a dar A los pobres Y después Me vas a seguir Y haciendo eso Harás tesoro En el cielo Ven porque Hoy queremos Seguir a Jesús Pero no queremos Pagar el precio Ven Hoy queremos Supuestamente Él dijo Que guardaba Todo desde pequeño Quiere decir Que para él Él estaba bien Delante de Jesús Lo estaba guardando Y él le dijo Una cosita Todavía te falta Negro Porque a veces Dios nos mete En una circunstancia Para que nosotros Podamos darle A Dios De lo que nos duele No de lo que nos sobra Y cuando hablo de esto No estoy hablando De lo monetario Estoy hablando De lo espiritual Estoy hablando De la santificación Estoy hablando Que Dios Está pidiendo Más de nosotros Más tiempo No del que te sobra Sino del que te cuesta Santo Habla Jehová Ay santo Mi alma Adiós Cuando David Fue a dar El sacrificio Aquel hombre Le dijo Yo te voy a dar Para que pueda Dar el sacrificio A Dios David le dijo Te lo voy a pagar En su justo precio Porque no voy a darle Nada a Dios Que no me cueste Dale a Dios De lo que te cuesta Pero no hermano Hoy venimos Al culto Un culto Ahí a medio Venimos a dormirnos En el culto Aleluya Estás loco Que el predicador Se calle la boca Porque te van a cejar La panadería O si no Estás loco Porque te de culto Pero no es para orar Ni ayunar Ni vigilar Es porque a lo mejor La novela de la tierra Quieres ver O quieres ver El primer impacto O quieres ver Que se yo Aleluya Pero para orar No es Pero tenemos que volver A los cultos Donde el reloj Hay que echarlo en el bolsillo Donde hay que haber Libertad de espíritu Gloria a Dios Aleluya Como dijo Aleluya Mi alma Aleluya Gloria al Señor Como dijo Jacob Aleluya No, no, no No te dejaré Si no me bendices Aleluya No te dejaré Hasta que rayes alma Aleluya Gloria a Dios Pelea tu bendición Aleluya Gloria a Cristo El ángel le bajaba Ángel le subía Y él decía Ay si Dios estaba aquí Yo no lo sabía Aleluya Dios ha estado en los cultos Y tú te vas para tu casa Y vienes igual Porque nunca te has enterado Que Dios está aquí Gloria a Dios Y no solo está aquí También está en tu casa Y si no te has enterado También está en tu corazón Aleluya Lo que pasa es que tú vives En un desconocimiento Aleluya Él está conmigo Y aún en mi sueño Me cuida Porque el evangelio Es un modo De vida Gloria a Dios That's right That's right Esto es un modo de vida Esto es un modo de vida Dios no está tan lejos Como tú lo haces Él está conmigo Yo hablo con él Pero él habla conmigo También Aleluya Y Aleluya Cuando yo tengo una preocupación Yo voy donde a Dios Como si fuera mi amigo Y digo Dios mío Mira lo que me está pasando Aleluya Revelame Demuéstrame Porque él es mi padre Y yo soy su hijo Aleluya Pero no solo eso Está el consolador El que está dentro De mí Santo Aleluya Si se me alcanza a comer eso Porque Porque vivimos Una vida Totalmente Espaldas a Dios Gloria a Dios Y con esto terminamos Mira lo que hizo Caio Y dijo Caín A su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció Que estando ellos En el campo Caín se levantó Contra a su hermano Abel Y lo mató Dios Lo advirtió Y le dijo Mira Si bien hicieres No te vas a enarquecer Tu deseo será para ti Y tú te señorearás de él Dios está hablando Hermano Lo que pasa es que Tú lo estás viendo Bien simplemente Mire Usted sabe que una vez Nosotros fuimos a la cárcel A escuchar a Jeponse Y nosotros entramos A máxima seguridad Donde está lo que sea En 300, 400 años Mira el pastor De la máxima seguridad Allí ¿Pastor? ¿Sabe qué? Fue uno que mató La mamá, el papá Y los hermanos Y ese es el pastor Que hay allí ¿Quién se va a levantar En contra del pastor? Con ese cuadro Imagínense Entonces Nosotros hicimos Una pregunta simple Nosotros hicimos Una pregunta simple Habían 30 Confinados En esa área Y estaba yo Y el hermano Hector Delgado Y le preguntamos De los que están aquí De los que están aquí No es aquí Allá en la calle El diablo La pregunta se le hicimos A ellos allí Le dijimos De los que están aquí ¿Cuántos están aquí Por un coraje? Más de la mitad Levantaron la mano Quiere decir Que no eran delincuentes Están allí Por un coraje La vecina Le estaba tirando Las hojas Hace un mes Y un día Se levantó Virado Y mató a la vecina A lo mejor Una discusión Miren hermano Hay discusiones Que se han formado En los hogares Por un plato Que no fregaron Y por ahí mismo El diablo se montó Y hasta mató A la mujer Por un plato Que no fregó ¿Qué lo llevó A matarla? Coraje Por un coraje Le damos un mal golpe A nuestros hijos Por un coraje Nos botan del trabajo Miren Por un coraje Moisés No la deja prometida Ten cuidado Que por un coraje Tú te quedes Y no llegas al cielo Miren Aleluya Hay que aprender Hermano Hay que aprender A someter esta carne Hay que aprender A ser obediente Hermano Hay gente Que aprende De medio maniquetazo Hay gente Hermano Que tiene una facilidad Para enojarse Y hay que aprender A entrenar Eso hermano Miren Y con eso también Una de las cosas Más hermosas Que tiene el Espíritu Santo No es brincarte Al salir y correr ¿Sabes lo que más Hermoso que tiene? Se llama dominio propio Gloria a Dios Dile al Espíritu Santo Que te dé dominio propio Yo lo experimenté Cuando a mí mismo 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 En el año 90 y algo 99 creo que fue Gloria a Dios Y yo estaba recién En esto Bueno y cuando Yo fui Antes de Una semana antes Una semana antes Predicando la palabra Perdón Escuchando un culto De la sala de mi casa Dios me bautizó Con el Espíritu Santo En ese momento Yo me lo estaba pidiendo Pero Dios me llenó ¿Por qué? Porque la gente Dice que el Espíritu Santo Es para coger Y hablarle el lenguaje No hermano El Espíritu Santo Es más que eso Dios sabía Que si Él no me llenaba Del Espíritu Santo Yo me iba a vengar La muerte de mi hermano ¿Qué fue lo que Dios Me puso muchachos? Me metió Ese fuego ahí Me dio muchachos Esto es lo que Te va a ayudar Para que tú no Te vayas a vengar La muerte de mi hermano Me puso un dominio Propio Propio Para que mi corazón No hubiera ser De venganza Santo Dios Yo Terminé Predicándole A los mismos Que mataron a mi hermano Porque eso Lo va a hacer El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Te enseña también Lo que pasa Es que hay que aprender ¿A qué? Y a Obedecer El problema De los cristianos Hermanos Que somos los Miren En el pueblo cristiano Los más desobedientes Somos nosotros Dos cosas La desobediencia Y la justificación Miren Si tú ganas En el tiempo De Cuando David Y Saúl Tú sabes Cuántos desechados Hubiéramos Hoy día Porque si yo le pregunto A usted ¿Qué más? Si yo le presento El cuadro de David Y el cuadro de Saúl ¿Quién usted cree Que me decía Que fuera desechado? ¿David o Saúl? Vamos a ser francos Para mí David Mató Mandó a un hombre fiel Al frente de la batalla Orquestó todo Para mí El que merecía Ser desechado Era David ¿Qué hizo Saúl? Nada Se justificó Ahora A Dios Desagradó más Que se haya justificado Pero David Se arrepintió Usted no sabe Que La justificación Hermano Dios Lo aborrece Usted llama a alguien Y le dice Hermano Mira Lo estamos llamando Porque estamos anotando Una conducta Que no es la adecuada Entonces Él va y busca A la picapiedra De la iglesia Sabe que Fulano Fulano también lo está haciendo Es que Fulano Están en la misionada ¿Sabe lo que tú estás haciendo? Tú te estás Justificando Si Fulano se lo quiere llevar El diablo Da que se lo lleve el diablo Vela por tu salvación No te justifique Haz esto y modifica Pastor Es verdad Yo no me he dado cuenta De eso Pastor Gracias Por haberme Orientado Y por haber visto esto Pastor Y voy a mejorar Voy a Ayúdeme a bregar con eso Porque a lo mejor es algo Hermano Que usted está Luchando con eso Hermano Y nunca lo ha expresado Siéntese Hombre Pastor Yo le voy a confiar Pastor Yo estoy bregando con esto Miren hermano Hay gente hablando Por la pornografía Hay gente bregando Porque son mujeriegos Hermano Y es algo que los tiene atados Sabe que son cosas Que están internas Pero usted tiene que expresarlo Y decirle Pastor Yo tengo esta problemática Como Ayúdeme Su pastor le va a tener Una palabra sabia Para que usted pueda Hablar con eso Hermano Gente que a lo mejor Hermano Hay gente de una iglesia Que en el mundo Para ellos Todo el mundo Hablaba de ellos No están hablando De la persona Y vieron a ella Y a ver que se siguió Y digo Se está haciendo de mí Son problemas De autoestima Que los vienes Arrastrando del mundo Entonces tú Los traes a la iglesia Y tienes que bregar Con esa parte De tu vida Porque Porque hermano A eso es lo que venimos Para ser regenerados Y para ser cambiados De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura La cosa vieja ¿Dónde? Pasaron Todas son hechas Nuevas Nuevas Pero vamos a Eso vamos a aplicar Como dijo el pastor Vamos a aplicar Que somos nuevos No porque yo Antes era en Dios Pero el Cristo Eres nuevo La vida no tiene cabida En el hombre nuevo Aleluya No el rector No tiene cabida En el hombre nuevo Aleluya No hermano La disensión No tiene cabida En el hombre nuevo Aleluya No hermano Todo eso Es que sea en un lado ¿Por qué? Porque somos nuevos Aleluya Sigamos a poner Sobre vuestros pies Gloria al Señor Gloria a Dios Puede adorar a Dios Puede glorificar a Dios Santo Gracias Jesús Yo sé que este mensaje No son mensajes Muy atractivos Pero son los que necesitamos Si aquí en esta iglesia Hay alguien Que no tiene a Cristo Gloria a Dios Y quiere aceptar a Cristo Como su único Inclusivo salvador Yo quiero orar por él Ahora Si en medio de nosotros Aleluya Hay alguien Que haya entendido El mensaje ¿Verdad? Que hermano Porque todo el mundo Está bregando Con muchas Diferentes situaciones En nuestra vida Aquí nadie Aquí no tenemos Super espirituales Aquí estamos bregando Día a día Yo, el pastor Todo el mundo Está bregando Con diferentes situaciones En nuestra vida Batalla hermano Gloria a Dios Mire si Si yo ando con usted Una semana Me voy a dar cuenta De par de defectos Que usted tiene Y si usted anda conmigo Se va a dar cuenta También de lo mismo ¿Verdad? Porque aquí Mire hermano Es este Que usted no puede De bien vestido Aleluya Pero si usted Si se quita los zapatos Le apeta los pies Ven O sea Que algo Algo tiene Eso es como el pavo real Usted ve el pavo real Que usted lo ve Que Cuando abre esas plumas Eso es ¿Verdad que sí? Pero cuando usted Mira las patas Son feas Algo hay En nuestras vidas Hermano Que tenemos que Entregarle a Dios Nosotros tenemos Que aprender A bregar con eso Porque mientras Lo sigamos Posponiendo La Biblia dice Que la zorra pequeña Hay que cazarla a tiempo Porque lo pequeño Es lo que va a echar A perder toda la viña El eso no es nada Va en contra del espíritu Miren Yo sé que el eso No es el que Nos está matando A los hijos Eso no es nada Vamos en un carro Y una de mis hijas Criticó Se volvió de un anciano Ay tú estás tremenda No Tú tienes que respetar A esa señora Para enseñar A vergüenza De que De que Miren hermano Así era antes Yo me atrevía Una burla Ahí mismo me iba A la bofetada Y si había Dos personas hablando Y yo me atrevía A hablar Ahí también Mi mamá me hacía Ellos sabían Que en casa Había fiestas Así era antes La vecina Te veía haciendo algo Te metía carne también Y después Cuando llegaba la vieja Encima iba la otra Porque hermano Porque tenemos que aprender A ser buenos mayodones Hermano Y el respeto Es importante Respetar Si respetan en tu casa Van a respetar A la iglesia Pero cuando tú Vienes a ver Que somos desordenados Es porque En la casa Somos igualitos Pues no nos vengas A seguir en la iglesia Lo que Mira hermano Pues tú tienes que Tener cuidado Cuando alguien Viene Siéntate como en tu casa No porque En mi casa Yo pongo Los pies en los muebles Pero aquí Yo no puedo venir A trepar los pies Ven hermano Por eso es que Dios no tiene Nietos Dios tiene hijos Porque a los nietos Les permitimos Lo que no Les permitimos A los hijos Los hijos Tú no les permitiste Nunca comer En los muebles Vienen los nietos Y con el confler En los muebles Aleluya Usted lo ve Gloria a Dios Ven hermano Porque lo que No les permitiste A tus hijos Los nietos Lo van a hacer ¿Sabes lo que pasa? Hermanos Y a donde Los quiero llevar Que a veces Nosotros queremos Queremos tener Más amor Que Dios A veces Nosotros queremos Tener más amor Que Dios Disciplina Hay que dar La disciplina No hermano La Biblia dice Engañoso es el corazón Si hay que disciplinar El hijo Olvídate de la pena Porque la pena Te lo va a llevar A la cárcel O a la tumba Por eso es que La Biblia dice Que la mujer sabia Edifica la casa La necia Con sus manos La destruye Y usted ve madre Que no disciplina Cuando son pequeños Recuerda que Esos no se van a quedar Pequeños El único pequeño Aquí fue saqueo Más nadie Pero esos niños Que tú ves ahora Pequeños Un día Las manos No te van a dar Para alcanzarlos Porque mientras son pequeños Tú los puedes dominar Y tú ya puedes decir Ven Y tú ya le dices Si no haces esto Pero va a llegar un día Que van a crecer Y tus manos No te van a alcanzar Y después Los vas a tener Que llorar en una institución O los vas a tener Que ponerle flores En una tumba Y quien fue la causante De todo eso Usted Porque yo salí delincuente Pastor Pero no fue porque Mi mamá no me enseñó Valores y principios Gloria a Dios Yo salí delincuente Porque yo me descarrié Pero no porque Mis viejos Me hubieran enseñado Lo que es malo No Ellos me enseñaron Todo el tiempo Lo que es correcto Lo que es respeto Pero aún la Biblia dice Instruye al niño En su camino Y cuando fuere viejo No Se apartará Lo que ellos me enseñó Es lo mismo Que ahora yo estoy Implementando en mi casa Gloria a Dios Porque fue lo que Se me enseñó Así que Si en esta hora Hermano Hay una vida Que necesita Yo voy a hablar Rapidito Hermano Va a ser Vamos a una oración Colectiva Porque yo creo Que este mensaje Dios nos ha hablado Aquí a todos Porque si Dios Si Dios me revelara Aquí Y me voy Haciendo por asiento Aquí Hermano Gente Que uno Están dolidos Otro Pasando por ciertas cosas Mira Hermano Adiós Pero con eso Hay que bregar No podemos Seguir posponiéndolos Porque si usted Le duele una muela Usted no lo pospone ¿Verdad que no? Usted Busca la forma Y manera De llegar al dentista Porque hay un dolor Que no te deja Comer No te deja dormir No te deja Tener paz Pues así mismo Hermano Usted tiene que Agregar con eso Porque mientras Usted siga Dejando eso ahí Satanás Usted le está Dando lugar En su corazón Como una anécdota Hermano Y con eso terminamos Y si no quieren Pasar yo Oro y me voy Tranquilo Mire Un hombre Una vez Pastor Tenía una mansión De 10 millones Y este hombre Aleluya Dijo Voy a vender La mansión Pero la voy a dar Solamente Por un millón Vino una señora Y dijo Ah No me haces De un millón De un millón Fue y le dijo Mira Vamos a hacer negocios Yo la quiero Y él le dijo Bueno Vamos Yo te la voy a dar En un millón Pero solamente Aleluya Tenemos que poner En el contrato Que hay un clavito Que está en la sala Que es donde Yo pongo Mi sombrero Toda la casa Va a ser tuya De excepción Que cada vez Que yo quiera venir A poner mi sombrero En el clavito Me lo tiene que permitir Está buena oferta Pues el hombre Vendió Se hizo todo Al tiempo Un día Teníamos una fiesta El hombre llega Toca Para guardar seguridad Dice ¿Quién es usted? Dice Bueno Yo soy fulano De tal Y él le dijo Y yo vengo Para poner mi sombrero En el clavito Y le dijo No Usted Usted no está invitado Aquí Usted Aleluya Usted no puede entrar Aquí Esto aquí Usted tiene que ser Invitado Y él le dijo No, no Llama a la dueña De la casa Que yo quiero hablar Con ella Cuando la dueña De la casa Lo iba a ver Fulano Le dijo Mira es que yo Vine aquí En lo que habíamos Quedado en el contrato Y estos caballeros Me están impidiendo La entrada Y yo no, no, no Dejame pasar Que aquí hay un contrato Y el hombre entró Y fue y puso El sombrero En el clavito Crece a decir Que mientras usted No ponga Eso En las manos Del señor Cada vez que el diablo Quiera venir Le va a poner El sombrero En el clavito Ven Heridas que tiene En el corazón Y está el diablo En el clavito Poniendo sombrero Hay cosas En nuestro corazón Que están ahí Que hay que Entregarlas En las manos De Dios Aleluya Tú me de jueguito Ese al diablo De poner el sombrero En el clavito Mi alma adora De entrega el rincón Entrega las heridas Entregue Aleluya Lo que usted sabe Que hay que poner En las manos De Dios